Don Manuel, entre todos hacemos la patria, de Patricia Gutiérrez Méndez, ilustraciones Leo Bolsico. Esta es la historia de un niño llamado Manuel que nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires. Su nombre completo era Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. La familia Belgrano era muy grande, mamá, papá y 11 hermanos. Su papá soñaba con que su hijo fuera comerciante como él, pero Manuel decidió seguir otro camino. Participó activamente en la lucha contra los españoles. Todos los argentinos lo reconocemos como uno de los padres de nuestra patria. Me llamo Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. ¡Uf! ¡Qué nombre más largo! Cuando tenía 19 años, se fue con su hermano Francisco a estudiar a Europa. Allí estudió abogacía y descubrió que la libertad y la igualdad eran posibles. Cuando volvió a Buenos Aires, consiguió un trabajo en el consulado, que era una institución española. Desde allí, quiso poner en práctica sus ideas revolucionarias. Creó la escuela de matemática y náutica y la academia de geometría y dibujo. Además, impulsó la creación de escuelas gratuitas y el estudio de las mujeres, que hasta ese momento no podían ir a la escuela. Señores, las mujeres deben tener acceso a educación. Lo pensaremos, doctor Belgrano. Durante el año 1806, las invasiones inglesas terminaron con la tranquilidad de las colonias. Manuel participó activamente en los combates y se lo nombró sargento mayor del cuerpo de patricios. Así, llegamos al año 1810. Manuel, que tanto quería su patria, decidió renunciar al consulado y participar del cabildo abierto del 22 de mayo en favor de la destitución del virrey. El 25 de mayo de 1810, fue nombrado vocal de la primera junta de gobierno. Señores, nuestro primer gobierno es una realidad. ¡Viva la patria! ¡Viva! Los españoles no estaban dispuestos a perder sus colonias. Por eso, la primera junta formó ejércitos para defender la libertad. Comprometido con sus ideales revolucionarios, Manuel partió hacia el Paraguay. Años más tarde, al mando del ejército del norte, marchó hacia el Alto Perú. Manuel y sus soldados pasaron por muchos pueblos que los ayudaron porque querían librarse definitivamente de los españoles. Por eso, donaban caballos, comida, uniformes y hasta sus propias casas. ¡Vamos! La libertad no se aguarda. Pero Manuel creía que la libertad no se conseguía solo luchando, sino por medio de la educación. Para ello, fundó muchas escuelas en los pueblos por los que pasó. Así, todos sus habitantes conocieron las ideas de independencia y desearon ser libres. Una vez en Paraguay, el ejército del norte perdió dos batallas. Sin embargo, demostraron tanta valentía que los paraguayos los despidieron con honores. Tiempo después, Paraguay también se liberó de España. General, yo quiero ir a pelear con usted. Mi hijo, primero tiene que educarse. Así también sirve a la patria. Como los españoles atacaban por varios lugares, luego de las batallas, el gobierno de Buenos Aires le ordenó a Belgrano que fuera al río Paraná para detener un nuevo avance. Al llegar a Rosario, el 27 de febrero de 1812, se hizo por primera vez la bandera argentina frente a los batallones Libertad e Independencia. Nuestra bandera fue creada por Manuel, con los mismos colores de la escarapela que él también había creado. Manuel volvió al norte como jefe del ejército en Jujuy. Ante el próximo avance de las tropas españolas, le habló al pueblo jujeño y le pidió que lo siguiera. De esta forma, cuando llegaran los españoles, no tendrían nada, ni comida, ni bebidas, ni vestimenta. Así, el 23 de agosto de 1812, todo el pueblo juntó sus cosas y siguió a Belgrano hasta San Miguel de Tucumán. Esta gran estrategia militar de Manuel se conoció como el éxodo jujeño. ¿A dónde vamos, mami? Seguimos al general Belgrano, que nos conduce a la libertad. Luego del éxodo, Manuel Belgrano liberó tres batallas muy importantes para la Independencia. Las Piedras, Tucumán y Salta. Por sus victorias, el gobierno de Buenos Aires premió a Manuel con medallas de oro y 40.000 pesos. Manuel decidió que todo el dinero se destinara a crear escuelas en los pueblos del norte donde no había. No buscó glorias, sino la unión de los americanos y la unión de la patria. Pero luego de las victorias, el ejército del norte fue sorprendido por los españoles y perdió dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma. Por estas derrotas, el gobierno de Buenos Aires designó un nuevo jefe para este ejército, José de San Martín. En la posta de Yatasto, los dos grandes se reunieron. Allí, Manuel le contó a San Martín lo complicada que estaba la situación en el norte de las provincias unidas. José de San Martín le confesó su gran plan, liberar Chile cruzando la cordillera de los Andes. José de San Martín quedó al mando del ejército del norte y Manuel fue enviado por el gobierno a Europa para que convenciera a las naciones europeas de la independencia de las provincias unidas. Es un honor conocerlo, coronel. El honor es mío, general. Gracias a su valentía, pronto la patria y América serán libres. En 1816 volvió de Europa y participó de la declaración de la independencia en Tucumán. Manuel no estaba bien de salud, su enfermedad se agravaba. A pesar de esto, resumió el mando del ejército del norte y recuperó la ciudad de Humahuaca. Mi general, ya hizo mucho por la patria, ahora debe cuidar su salud. En 1819 pidió licencia por enfermedad y se instaló en la casa de sus padres en Buenos Aires. Allí, el 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano murió. Su vida es un ejemplo para todos los argentinos, por su compromiso con la patria, su honradez y su valentía. ¡Suscríbete al canal!